Bueno, se volvió a habilitar el turismo en la provincia de Córdoba, así que bueno, estamos yendo ahora a hacer un pequeño viajecito por lo que sería la sierra de Córdoba. Justamente estamos yendo a lo que es, lo que se llama acá en Córdoba, más conocido, como Coopina. Es una pequeña parte del camino a las altas cumbres, en el cual, bueno, van muchas motos y, bueno, se va siempre a disfrutar las curvas que nos ofrece esta bella ruta. Bueno, Coopina es un lindo lugar para ir a visitar, es una de las cinco mejores rutas que tiene la provincia de Córdoba. Y bueno, tiene muy lindos paisajes, lindas curvas también para, bueno, la gente que anda en moto. Así que bueno, lo vamos a ver en este video, así que bueno, dentro del intro y empezamos con el video. En la noticia lo habían dicho el otro día que había un promedio de 70 vehículos a 100 por minuto, cuando se habilitó el turismo en Córdoba. Que bueno, creo que fue el sábado, el sábado o el viernes. Y bueno, con lo cual, Carlos Paz, Mina Clavero, entre otras ciudades, se vieron con más de un 80% de ocupación hotelera. Muchos turistas, muchos motos, muchos viajeros, me he tocado. Muchos turismo viejo? Bastante, si. Bastante? Dale, nos vemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, a disfrutar nomás las curvas. Desespera de la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!